Música Nosotros tuvimos una reunión justamente ayer con la señora gobernadora y hablamos sobre las calles Ella llamó al ingeniero Arón y el ingeniero Arón y ellos están esperando desde que supuestamente no hable ahora mismo de la parte pero ahí va a haber una reunión próxima donde se va a plantear la cuestión de los diferentes sectores que tienen problemas con la cuestión de las calles, el asfaltos y estamos esperando eso Sí, ya el ingeniero Arón tuvo por aquí, hizo un levantamiento según nos informó él de cuánto es la cantidad de metros de asfalto que necesita nuestra comunidad y entonces estamos esperando la venida de ese asfalto que ya han trabajado en la calle ya que el gobierno, el presidente Luis Abinader y el ministro del INDE accionaron a los diferentes ingenieros para que nos construyeran el sector que son tres kilómetros de sector de hacer y contener y ya estamos adoptados de hacer y contener sin ningún tipo de problema solamente nos falta el asfalto para tener, vivir una vivencia digna como los demás moradores de la provincia de Duarte y dejar el ruego atrás lo cual esperamos que tanto el señor presidente como el ministro del INDE que vean esta noticia y todos los funcionarios de nuestra provincia de Duarte que aquí vean esto para que realmente se haga una realidad este sueño sea una realidad y quiero decirte que aquí nuestra señora gobernadora que es la que está trabajando generalmente con todos los sectores de nuestra provincia de Duarte porque siempre nos reunimos con ella y es una señora que merece seguir ahí en la gobernación porque ella es una señora que no castime esfuerzo para ella realizar toda su labor en favor a los sectores más necesitados que somos nosotros, los sectores sectoriales, viajales que necesitamos que nos queden las condiciones de nuestra vivencia ¿No se llama esto por aquí? Esto es la primaveral, sector la primaveral